Yo no sé qué no va a hacer dinero, pero no saben si desde hace un año... Mígame eso, si él me la voy a alimentar, por favor... ¡Ell! 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 ¡Es que no van a querer que la legal! Como querés que la legal, el grande ya hace un año Esta aquí no... él está... Como querés que la legal... él no tiene la culpa, es donde su puesto debe estar en pie, como es animado a ahorita le pegamos está bien si por eso pero no me la pide pero por qué me dice que eres legal pero por qué me dice que eres legal no tienen por qué golpear es que me está diciendo que deje de la edad a vuelta y vuelta por favor por favor Gracias.